Los niños con cuentos sobre el cuidado del ambiente en Galápagos captaron la atención del público en la presentación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. En este marco, el ministro sostuvo que es importante que en todos los niveles se enseñe educación ambiental y dijo que el programa formará parte del Plan Casa para Todos. Queremos donar parte de la madera que sea requisada en operativos contra el tráfico de especies y contra el tráfico de madera para la construcción de juegos infantiles del programa Casa para Todos. La presidenta del Comité Interinstitucional de Toda Una Vida remarcó que en este plan el ambiente es un eje transversal para todos los beneficiarios. Los jardines cosechar en sus propios huertos son actividades que empoderan a las comunidades y les comprometen a seguir trabajando por un entorno amigable con el ambiente. Una dirigente indicó que Puerta del Sol es el primer barrio verde del país y que se logró con empoderamiento de la comunidad. Se reforestó y se construyó una granja. Los productos obtenidos son orgánicos y son usados en autoconsumo y venta en pequeña escala. También reforestamos mil especies nativas en el área verde compuesta. Con imágenes de Javier Espinel, Verónica Rivadeneira, Agencia Andes.